Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aleluya. Del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Corderos sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte, en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Aleluya. Del Salmo 83 Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela, los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina unido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de baluarte en baluarte, hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios, que mil en mi casa. Y prefiere el umbral de la casa de Dios, a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes, a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Aleluya. Pueblos numerosos caminarán hacia el monte del Señor. Aleluya. Del libro de Isaías. Al final de los días se estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblos numerosos caminarán hacia el monte del Señor. ¡Aleluya! Decida a los pueblos, el Señor es Rey. ¡Aleluya! Del Salmo 95 Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamada al Señor. ¡Aclamad la gloria y el poder del Señor! ¡Aclamad la gloria del nombre del Señor! Entrada en sus atrios, trayéndole ofrendas. Postrosa ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Decida a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe, y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia, y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decida a los pueblos, el Señor es Rey. Aleluya. De la Carta a los Romanos, capítulo 10 La palabra está cerca de ti. La tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque, si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón, llegamos a la justificación. Y por la profesión de los labios, a la salvación. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Todos. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Todos. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. En el mundo tendréis luchas. Pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre, Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Aleluya. Bendigamos a Cristo, que nos prometió enviar desde el Padre, en su nombre, el Espíritu Santo. Y supliquemosle diciendo, Señor, danos tu Espíritu. Te damos gracias, Señor Jesús, y por medio de ti, bendecimos también al Padre en el Espíritu Santo. Y te pedimos que hoy, todas nuestras palabras y obras, sean según tu voluntad. todos, Señor, danos tu Espíritu. Concédenos vivir de tu Espíritu, para ser de verdad miembros vivos de tu cuerpo. Todos, Señor, danos tu Espíritu. Haz que no juzguemos, haz que no juzguemos, ni menospreciemos a ninguno de nuestros hermanos, pues todos tenemos que comparecer para ser juzgados ante tu tribunal. Todos, Señor, danos tu Espíritu. Colma nuestra fe de alegría y paz, para que, con la fuerza del Espíritu Santo, desbordemos de esperanza. Todos, Señor, danos tu Espíritu. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. Señor, Señor, danos tu Espíritu. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Derrama, Señor, sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio de ti con nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarda de todo mal, y nos lleva a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.